Estos son los 20 clásicos más pasionales e intensos de toda Latinoamérica En el video que hicimos anteriormente de los 10 clásicos más pasionales pero de Centroamérica Les dijimos que si llegábamos a 5 mil likes Íbamos a hacer este video de los clásicos más pasionales pero de Latinoamérica Así que lo prometido es deuda ¡Comenzamos! Antes de comenzar hay que aclarar que este conteo fue elaborado por el portal Reyes de América Quienes tras una larga investigación de absolutamente todos los clásicos del continente Determinaron que estos son los 20 más relevantes, intensos y pasionales 20. Olimpia contra Motagua El clásico hondureño es un auténtico espectáculo que paraliza a toda Honduras cada que se enfrentan Olimpia tiene más títulos y mejores resultados que Motagua a la hora de enfrentarse Pero el Motagua le ha ganado 7 de 13 finales a Olimpia Lo que mantiene este clásico encendidísimo 19. Millonarios contra Santa Fe El clásico bogotano es de una efervescencia particular Millonarios lo domina con 124 victorias contra 84 de Santa Fe Y con 16 títulos de liga contra 9 Pero a pesar de las diferencias, los hinchas de Santa Fe no dejan de alentar nunca a su equipo Número 18. Flamengo contra Vasco da Gama El clásico Durschmiel Loesch o clásico de los millones Enfrenta a estos dos equipos de Río de Janeiro que tienen una durísima rivalidad desde 1922 Flamengo tiene la ventaja con 163 victorias contra 139 del Vasco da Gama Y también tiene más títulos totales, 71 contra 60 Número 17. Bolívar contra Strongest El clásico paseño es el clásico boliviano Ambos equipos son los dos más populares de Bolivia y de La Paz Bolívar tiene la ventaja con 163 victorias contra 102 de Strongest Además de que tiene casi el doble de ligas nacionales 30 contra 16 Número 16. Monterrey contra Tigres El clásico regio de México es el más colorido de la Liga MX El derbi de la ciudad de Monterrey enfrenta a las dos aficiones más pasionales del país Tigres que tiene 8 títulos de liga contra Rayados que tiene 5 Además el equipo felino ha ganado la única final entre ambos Y también domina el duelo de enfrentamientos entre regios Pues de 131 encuentros Tigres ha ganado 47 y Rayados 43 Número 15. Zapriza contra La Juelense El clásico de Costa Rica dice presente con una gran rivalidad entre los dos grandes Zapriza lidera el historial con 161 victorias contra 125 Además el monstruo morado tiene 8 títulos más de liga Ya que tiene 38 contra 30 Número 14. New South Boys contra Rosario Central El clásico rosarino todos sabemos que es cosa seria Los canachas tienen 35 títulos oficiales Mientras que los rojinegros cuentan con 25 Y también aventajan en los enfrentamientos locales desde la época del profesionalismo Con 63 victorias contra 50 Número 13. Alianza Lima contra Universitario de Deportes El superclásico peruano es el enfrentamiento entre los dos grandes de Lima Que actualmente tienen como dominador a la alianza con 142 victorias contra 124 Alianza tiene 25 ligas mientras que Universitario tiene ya 27 ligas Número 12. Barcelona de Guayaquil contra Emelec El clásico del astillero de Ecuador es uno de los más parejos en cuanto a historial Ya que actualmente se encuentran 74 victorias a 72 a favor de Barcelona Además de que en títulos totales el Barcelona tiene 22 y el Emelec 21 Número 11. Atlético Nacional contra América de Cali Es conocido en Colombia como el clásico popular Porque ambos son los equipos más populares y con mayor afición de Colombia El nacional aventaja a la América con 101 victorias contra 94 Además de que también tiene más títulos oficiales con 33 contra 17 Número 10. Cruzeiro contra Atlético Mineiro El clásico Mineiro enfrenta a los dos gigantes del estado de Minas Gerais El Atlético aventaja por mucho al Cruzeiro con 198 victorias contra 171 Pero en títulos totales ambos están empatados con 59 Lo que tiene la rivalidad al rojo vivo Número 9. Colo Colo contra Universidad de Chile Es el clásico de fútbol chileno que enfrenta a los dos equipos más populares de Santiago El Colo Colo es el equipo dominador del historial con 110 victorias contra 62 Además de que tiene el doble de títulos totales con 53 a 26 Número 8. Gremio contra Inter de Porto Alegre A este clásico se le conoce como el Grenal El partido entre los dos equipos más grandes del estado de Río Grande del Sur de Brasil Inter tiene 161 victorias contra 141 de Gremio Pero en títulos totales Gremio tiene 62 contra 59 del Inter Contando 3 libertadores para Gremio por solo 2 del Inter Por lo que es un clásico super parejo Número 7. Olimpia contra Cerro Porteño El clásico de Paraguay es uno de los más parejos en el historial Pues Olimpia tiene 127 victorias por 123 de Cerro Empate técnico El problema es en los títulos oficiales Pues Olimpia tiene 58 y Cerro Porteño solo 37 Así que ahí sí que hay diferencias Número 6. Palmeiras contra Corinthians Los brasileños nos están llenando el top con sus clásicos Y el Derby Paulista no se podría quedar fuera Es otro super igualado con 133 victorias para el Palmeiras contra 129 de Corinthians Además en títulos globales Palmeiras también aventaja por muy poquito 54 títulos contra 50 y 3 contra 1 en Copa Libertadores Número 5. Chivas contra América El clásico nacional o superclásico del fútbol mexicano Enfrenta a un equipo de la Ciudad de México contra uno de Guadalajara Las Águilas aventajan el historial con 93 victorias contra 78 Además de que los capitalinos tienen flamantes 14 títulos de liga Contra solo 12 de los rojiblancos que rara vez ganan Número 4. Racing contra Independiente El clásico de Avellaneda tiene por delante a Independiente Con 89 victorias contra 70 de Racing En títulos totales también Independiente está al frente con 45 contra 39 Pero en donde más ventajas se sacan Es en las 7 libertadores que ha ganado el rojo Contra solo una que ha ganado la Academia Número 3. Flamengo contra Fluminense Para destacar a los de Flamengo Que es el único equipo que aparece dos veces en este top Pues junto con el Flú juegan el clásico más importante de Brasil El llamado Flá Flú Los dos equipos más grandes y populares de Río de Janeiro y de todo Brasil Flamengo va por delante en los enfrentamientos directos por 162 a 141 victorias Además de que en títulos globales también es muy superior con 61 contra 44 Y en la Copa Libertadores Flamengo tiene 3 y Fluminense obtuvo apenas su primera copa en este año Número 2. Nacional contra Peñarol El superclásico del fútbol uruguayo presenta a los dos clubes más dominantes de cualquier otra liga de América Ya que tanto Nacional como Peñarol son con bastante diferencia con el resto Los dos gigantes de Uruguay Peñarol está por delante en el historial con 196 victorias contra 180 Peñarol también tiene más títulos de liga con 53 contra 49 Pero Nacional tiene más títulos totales con 141 contra 140 Y al ser los dos tan dominantes con relación al resto Este duelo se vuelve un auténtico choque de titanes Número 1. Boca Juniors contra River Plate El superclásico del fútbol argentino es el clásico más pasional de América Y seguramente también del mundo Lo que generan estos dos clubes de Buenos Aires es incomparable Por el momento Boca supera a River en enfrentamientos directos con 91 victorias contra 86 Además de que Boca tiene 74 títulos totales contra 70 de los misionarios Contando 6 Copa Libertadores contra solamente 4 que tiene River Ah, pero River aventaja en una cosa a los NICs Que es como un trauma para los de Boca River le ganó la única final de Libertadores que han disputado en 2018 Pero eso sí, Boca nunca se ha ido a la B a diferencia de River Ya ven por qué hay tantos ingredientes para considerarlo el mejor clásico del continente ¿Qué tal, vinautas? ¿Qué les pareció? Déjenos en los comentarios si les gustó este top O si cambiarían las posiciones, pondrían otros Aquí los vamos a leer Y por cierto, si llegamos a 5000 likes Vamos a hacer este mismo video Pero ahora con los clásicos más importantes a nivel mundial O sea que ya vamos a tomar en cuenta los de Europa Los de Centroamérica y Latinoamérica Y a ver en qué posiciones están ¿Les late? Bueno, pues ya saben, denle like, suscríbanse Y nos vemos para la próxima Yo soy Ubaldo ¡Adiós! Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show Ubaldo Show ¡Gracias por ver!